Ya se está llegando la hora de ponerme en el camino a recibir la corona que me entregan mis padrinos a Dios, a Dios, a Dios mi padre y mi madre no me estén atormentando estas lágrimas que lloran, la gloria me están quitando adiós, adiós, adiós todos los presentes que me están acompañando adiós todos los ausentes sabrá Dios cuando, adiós, adiós